Queridos alumnos, en el inicio de este nuevo año académico te queremos invitar a vivir la experiencia de ser inacapino, dando los primeros pasos que te convertirán en un profesional. Ya eres parte de Inacaba el Paraíso y cuentas con el apoyo de un completo equipo de profesionales que te ayudarán a alcanzar tus metas. Con nosotros aprenderás bajo un enfoque pedagógico activo, colaborativo y vinculado al sector productivo de tu carrera. Somos una institución de educación superior que cuenta con equipamientos de última tecnología, docentes de excelencia e investigación pertinente a nuestro quehacer. Nuestro sistema de apoyo a la progresión te acompañará académicamente para que puedas culminar con éxito tu formación profesional. Además, tendrás a tu disposición recursos de aprendizaje físico y digitales de fácil acceso para complementar tus estudios. Nuestro centro de desarrollo laboral ayudará a preparar tu inserción al mundo del trabajo. Contamos con espacios de apoyo a la innovación y al emprendimiento para que lleves tus ideas y proyectos a la acción. Podrás participar de actividades deportivas y culturales, como también representar a tus compañeros como delegados estudiantiles, complementando así tu formación profesional. Nuestro equipo te asesorará en la postulación y renovación de becas y beneficios. Esperamos que todas las experiencias y el aprendizaje sean significativos para ti y te ayuden en tu crecimiento profesional y personal. Te invitamos a disfrutar y aprovechar esta experiencia entregando lo mejor de ti. En Inacapa, el Paraíso, te apoyamos en lo que quieres ser. ¡Bienvenidos!